La banda gala a los ríos, los ríos da y otra banda, a los hombres y niños negros, muestros recuerdos se mandan, que viva a tuya, que a tuya viva, que viva a tuya toda la vida. La banda gala a los ríos, los ríos da y otra banda, a los hombres y niños negros, muestros recuerdos se mandan, que viva a tuya viva, que viva a tuya toda la vida. No nos suba miño dulcita, ya no lo ves y me diré, que nos dejo a libertad, para nos divertiré. Y ahora queda la mía, mira mi camarada, y ahora queda la mía, la tuya no vale nada. Voy a dar la despedida Despedida voy a dar la despedida Y ahora voy a acabar Canto diome, canto diome También canto de muy bien También se enfocen la burla De que nada es difícil Aquí mozas, aquí mozas De rodado me el sombrero Y nos recasará todas Canto diome, canto de super juntas Y ahora voy a dar la despedida Me el orgullo y sugermente Gracias por ver el video.